Esta noticia es presentada por Oral Live. Estamos en compañía del gobernador del departamento de Itapúa, el señor Javier Pereira, con quien vamos a hablar de una importantísima jornada que tuvo lugar ayer aquí en el séptimo departamento con distintas inauguraciones, entrega de insumos, entrega de ambulancias, de equipamientos. Una jornada que fue muy agradecida por los pobladores de diferentes distritos y destacaban incluso que era la primera vez que la gobernación llegaba con estos eventos tan trascendentales. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar con él al respecto. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo de Itapúa Noticias. Bueno, gracias por acompañarnos siempre transmitiendo noticias positivas para poner un poco de motivación también a los pobladores y a los ciudadanos del departamento de Itapúa. Bueno, el día de ayer, un día más muy especial en cuanto a inauguraciones de obras que hemos llevado adelante en el distrito de San Rafael del Paraná, donde hemos entregado un polideportivo en un colegio, una escuela. En ese mismo lugar también hemos entregado una ambulancia para el Consejo Distrital de Salud de San Rafael del Paraná, con un aporte del 50% del valor de la ambulancia que ha proveído el gobierno departamental. Luego también nos trasladamos hasta el distrito de Yatutagú, en donde justamente la compañía de Bonanza hemos hecho una ampliación y reparación total de la USF de Bonanza, en donde también hemos inaugurado una obra donde hemos cambiado totalmente el techo, hemos hecho ampliaciones de consultorios, mejorado todos los sanitarios, pintura general. Bueno, para los pobladores de esa zona, una contribución muy importante porque aproximadamente 10.000 personas en ese sector utilizan esa unidad de salud y bueno, nos hemos comprometido también en ese lugar para poder llevar un ecógrafo. Le solicitamos y le ofrecimos una beca, una media beca al médico encargado de ese lugar para que se pueda especializar en el estudio de imagen, específicamente para hacer ecografía. Una vez culminado su estudio, nosotros le vamos a proveer también una herramienta, un ecógrafo, para que en ese lugar puedan hacer ecografías también y ampliar otros servicios más que se necesitan. Luego nos trasladamos hasta el distrito de Natalio, en donde hemos también reinaugurado un hospital, en donde hemos cambiado totalmente el techo de la estructura del techo, cambiado el tipo de techo. También se ha hecho una reparación total de la instalación eléctrica, pintura total. También hemos hecho un aporte al Consejo Distrital de Salud de Natalio para el mismo hospital, en donde se ha restaurado totalmente el lugar de resguardo, en este caso de descanso de los médicos, donde se ha hecho cuatro habitaciones con sanitarios equipados, cocina, comedor, con todos los muebles incluidos, con un aporte de 100 millones de guaraníes también en ese lugar. Bueno, que ha quedado totalmente nuevo, en donde los médicos y quienes trabajan en ese hospital están muy agradecidos. Me dicen que es prácticamente el primer albergue de médicos en esas condiciones y calidad que tiene. También entregamos en este hospital una máquina para anestesia. Agradecemos también al Ministerio de Salud por contratar un médico especialista en anestesia, anestesiólogo, que va de las manos. Justamente el mismo día ya se incorporó al equipo del plantel médico y hemos entregado esa máquina de anestesia. También tras gestiones de mi esposa Nancy, se ha logrado la incorporación de una incubadora que hace muchos años estaba en desperfecto, con desperfecto. Bueno, se ha traído una incubadora funcionando, una incubadora totalmente nueva que se ha entregado también para ese hospital. Y también en ese mismo acto hemos cumplido un compromiso con la USF de Triunfo 1, Puerto, en donde una de las comilonas que habían llevado adelante me había comprometido yo en aportar un electrocardiograma, una máquina para hacer electro. Bueno, el día de ayer también hemos entregado. Solamente en el municipio de Natalio, un monto superior de 800 millones de guaraníes se ha dejado en infraestructura y equipamiento para la salud. Por lo tanto, estamos muy contentos de ayudar también al esfuerzo que están haciendo los médicos, ayudar también al esfuerzo que está haciendo el Consejo Distrital de Salud, acompañado por el intendente, por los concejales municipales y por toda la comunidad que permanentemente está activa, trabajando para ir mejorando y brindar mayor y mejor calidad de salud. Me había dicho el director médico del hospital que se habían duplicado la cantidad de niños que nacen en ese hospital por la calidad de atención que se está teniendo. Anteriormente eran 25 a 30 niños por mes que nacían en ese hospital y hoy me dicen que tienen un promedio de 60 niños por mes porque el hospital de Natalio también recibe a muchos vecinos de otros distritos, ya sea de Mayor Otaño, de Carlos Antonio López, de San Rafael, de Capital Mesa y de otros distritos vecinos que vienen hasta ese hospital de referencia para que puedan ser atendidos. Y bueno, muy contentos porque no encontramos el hospital lleno de personas internadas. Había realmente, me dice el doctor, que están contentos porque se han reducido también las consultas, se han reducido los pacientes que solicitan internaciones. Y bueno, en ese mismo acto también nos comprometimos en seguir invirtiendo en ese lugar porque vimos que el quirófano que están utilizando actualmente ya ha llegado a su vida útil y nosotros vamos a construir, si Dios permite, con recursos de la gobernación ya en los próximos meses, a principios de año que viene, ya un pabellón nuevo con todas las comodidades ya que hoy cuenta con una máquina de anestesia y el quirófano actual le va a quedar pequeño para trabajar con una comodidad como se requiere. Entonces nos comprometimos a seguir invirtiendo en el hospital y el hospital de Natalio como también tenemos compromisos con construcciones de empedrados y también equipamientos y distribución de agua potable en ese distrito también como otros distritos. Bueno, a la par también se siguen ejecutando obras y seguramente en los próximos meses tengamos más novedades con obras que van marcando un hito histórico en varios ámbitos que son primordiales desde el inicio de la administración, salud, educación, obras viales y demás. Así mismo, tenemos un plan de gestión. Bueno, esto es por el primer año de gestión. Solamente el día de ayer hemos inaugurado obras y entregado equipos por un valor que superan los 2.000 millones de guaraníes. Hoy tenemos inversiones en los mismos distritos que se están llevando adelante, obras terminadas como instalación y distribución de agua potable en dos juntas de saneamiento de Natalio. Tenemos obras en ejecución en Carlos Antonio López por una inversión superior de 3.000 millones de guaraníes. Tenemos también obras en mayor otaño inauguradas como también pendientes a inaugurar una reparación total de una escuela y la construcción del gran puente que ya al día de hoy se culminan las obras de ese puente. Y bueno, vamos a guardar fechas para las respectivas inauguraciones como así también el puente de Naranjito, que es el distrito de San Rafael del Paraná, donde ayer estuvimos. Un puente de gran magnitud también que vamos a estar, yo creo que en un mes más, liberado ya para que quienes utilicen esos trazados de camino puedan ya utilizar el nuevo puente. Tenemos también en otros distritos obras ya a punto de adjudicar para el distrito de Capitán Mesa, la reparación total de la clínica, que ellos lo llaman la unidad de salud de Capitán Mesa 16, con un monto estimado que todavía no tenemos el monto definitivo porque no se ha hecho la apertura de sobre, que casi ronda los 400 millones de guaraníes, y una inversión que triplica el monto prácticamente de lo que es Capitán Mesa Puerto, una reparación total del edificio antiguo. Imagínense en ese edificio a mi querida madre cuando era niño ya se le atendía, entonces imagínense tenemos 70 años de historia en ese lugar, y bueno, en ese lugar también vamos a estar restaurando totalmente lo que es el edificio de la clínica de Capitán Mesa. Tenemos en Edelira obras como construcciones de puentes, son dos puentes de Edelira, y otras obras también de infraestructura que está pendiente y a puntos de otras obras terminadas para inaugurar, como otras obras para iniciar. Tenemos en Itapuapotl, obras en la compañía de Pirapuí, obras terminadas, como también obras en la compañía de San Buenaventura, donde tenemos obras en un colegio polideportivo también con sus equipamientos, y obras adicionales que se han hecho en el acceso, en los camineros. Bueno, en el nordeste de Itapuap, en todos los distritos del nordeste, estamos con obras importantes como también equipo vial que está trabajando, estuvo trabajando casi un mes y medio, dos meses en Mayor Otaño. Hoy está el equipo trabajando en San Rafael del Paraná, y luego vamos a ir trasladándonos también para cooperar con el otro distrito que es, en este caso, Natalio también, que necesita. Natalio también necesita un acompañamiento con equipos viales. Y bueno, en este momento estamos abocados también con un 70% de nuestro equipo vial en el trabajo de puesta a punto de los caminos, donde vamos a tener ya la prueba del rally, un compromiso que hemos asumido con toda la organización de deporte que está encabezado por el presidente de la República, los ministros, ¿verdad? Nosotros tenemos la prueba que se va a llevar adelante ahora a fines de septiembre, y bueno, tenemos que poner en condiciones nuestros caminos. Y bueno, la tarea nuestra continúa. Así como estamos llevando adelante en los 30 municipios del departamento de Itapúa, vamos a seguir con el mismo ritmo. Hoy la gobernación de Itapúa se encuentra con cero deudas, tenemos saldos en caja, con compromisos que vamos a ir cumpliendo en base a los avances. Hemos cubierto todos los compromisos. Y bueno, estamos aguardando nuevas adjudicaciones a través de unidades de contrataciones de la gobernación y contrataciones públicas a nivel nacional que nos están habilitando a medida que nos habilita. Nosotros estamos haciendo las respectivas adjudicaciones para seguir trabajando por todo el departamento. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.